Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el increíble unboxing de dos figuras de Marvel Legends. Hoy les tengo a Silk y al tremendo Doc Ock. Estas figuras vienen en un paquete doble que es esta nueva caja que no trae nada de plástico, es eco-friendly, más fácil de reciclar y todo eso. Entonces acá tenemos a Marvel Silk y a Doc Ock. Un paquete nuevo, paquete que no tiene nada de plástico y se ven increíbles estas figuras. Como les digo vienen con algunos accesorios, pero obviamente yo estoy súper contento acá porque finalmente voy a tener en mis manos a un Doc Ock, tremendo villano de Spider-Man. Lo hemos visto en varios shows, en varias películas, bueno un par de películas live action. Se ve muy chévere, obviamente esta no es la versión de las películas live action, esta es la versión de los cartoons, de los cómics. Tiene ahí los colores del traje clásico de los cómics. Y este personaje de Silk, lamentablemente no lo conozco. Debe ser un personaje nuevo de los cómics, pero tiene un gran diseño también. Mira ahí tiene su tapabocas ahí para el COVID. No, mentira. Entonces vamos a abrir estos figurones. Pero no, déjenme mostrarle un poco más el arte de esta caja, porque miren, acá podemos apreciar en lo que le digo el arte de los cómics. Acá vemos a las figuras. Wow. Está muy chévere, está muy chévere la caja. Entonces vamos a sacar. Y van saliendo las cosas que vienen ahí en sus bolsitas. Wow. Vienen un montón de cosas. A ver, nada por ahí. Wow. Entonces vamos a sacar todo, todo, todo para que lo puedan apreciar. Y entonces acá tenemos a Silk y el diseño de este personaje se ve chévere. Para que me gusta mucho ahí su traje. Ahí tiene su pañoleta en la otra, la otra cabeza. Viene con la pañoleta puesta, que ahorita ya la vamos a ver. Miren ahí el esculpido de ese rostro. Está bien, está bien chévere. Buen diseño, buenas proporciones también. Pero sí, el esculpido y la pintura están muy, muy chévere. La figura está bien, bien detallada. ¿Qué tal se mueve esta figura? A ver, vamos a ver. Figura de Marvel Legends. No decepcionan en las articulaciones. Estas figuras de tipo Spider-Man tienen que ser bien flexibles. Ah, mira. ¿Para qué serán ahí esos huequitos? Ya vamos a averiguar todo eso. Pero entonces sí, la figura se mueve bien. Me encanta también el detalle del pelo. Ajá, el esculpido del pelo ahí azul con negro. Pero obviamente sí, lo más chévere de esta figura es ahí el diseño, todo este arte, pintura. Y vamos a medir, a ver, esta figura que debe estar en sus... 6 pulgadas, sí. 6 pulgadas casi exactas, vamos a decir. 6 y un poquito. Y esta figura entonces viene con, vamos a decir, dos pares de manos extras y una mano ahí con sus poderes, con su web. Obviamente ya les he mostrado acá en la otra cabeza que viene con el tapabocas puesto. Y este de acá, a ver, yo creo que se puede cubrir un poco, ¿no? No, es para que lo tenga ahí en el cuello. Entonces, cuénteme un poco de esta figura. ¿Cuál es su historia? ¿Qué tan nueva es esta figura? Debe ser más de 10 años, no creo que tenga esta, este personaje. Y acá en la caja, normalmente siempre traen alguna descripción acá atrás. Pero en este caso no lo han hecho. Y hay que ser sinceros, muchachos. Este paquete doble, todos los que lo han conseguido, ha sido por el Doc Ock. Y algo que no mostré de esta caja es, me encanta también este símbolo de Spider-Man. Spider-Man, 60 años de Spider-Man. ¡Wow! Entonces, acá tenemos a Silk. Y le hemos cambiado de cabeza, le hemos cambiado de manos. Le hemos puesto su tela araña ahí, su poder. Y se ve chévere, se ve muy, muy chévere así. Y, ¿saben lo que me he dado cuenta? De que esta figura es, de repente, el mismo molde de otra figura que necesita esto acá atrás. Obviamente, esta figura no trae nada. Obviamente, los tentáculos de Doc Ock no van a entrar acá atrás. Eso, de repente, es una de sus fallas más grandes. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ustedes saben cómo es el coleccionismo. Cómo son estas empresas. Tienen que reciclar. No solo reciclar las cajas, sino que ahora tienen que reciclar. Y que siempre han hecho eso. Reciclar los cuerpos de las figuras para usarlos en otras, otros personajes. Y bueno, esta figura no la esperaba. Me ha sorprendido, en verdad. Está muy chévere. No tengo ninguna versión femenina que tenga poderes así parecidos a los de Spider-Man. Bueno, tengo algunas que no he abierto. La versión de los Marvel de Spider-Man clásicos. Esos los tengo ahí en su cajita. Bien, bien chévere. Pero los que vengan este tipo de cajas, sí los voy a abrir. Entonces, la figura está muy, muy chévere. Yo creo que, bueno, no tienes opción. Si te vas a comprar al Doc Ock, te va a venir este Silk. Y si eres fan, chévere. Pero igual, estoy contento con la figura. Me gusta mucho el diseño del personaje. Entonces, ahora, el plato fuerte del día de hoy es este Doc Ock. Y se ve muy, muy chévere. Miren ese esculpido. Está molesto ahí. Esos gargles. Con los colores clásicos. Amarillo y verde de su traje. Muy buena pintura. Buen esculpido. Estoy contento con esta figura. Ahí podemos apreciar ahí los huequitos. Donde vamos a poner sus tremendos tentáculos. Y, wow, está súper, súper chévere. Vamos a ver qué tal se mueve. Uy, uy, está medio tiesón. Está medio durito. Más o menos, no tanto. Wow. Súper cool esta figura. Y no parece que sea muy, muy grande. Sí. 6 pulgadas exactas. Yo creo que Silk está un poquitito, un poquitito más alta. Y, wow, está bien, bien cool esta figura. Así, a ver, se mueve bien. A ver, acá la cintura, el pecho. Pa, pa, pa. Sí, la cintura no se mueve. El pecho acá, sí. Ajá. Esa cabeza, a ver. Pra, pra. Y está ahí con la cabeza que está molesto ahí, listo para atacar a Spider-Man. Este tremendo figurón viene con un par de manos extras, una haciendo puños, una ahí haciendo, no sé qué. Es una pose y, obviamente, las otras dos manos también con las que trae puestas, puños y pose. Cabeza extra. En esta acá está serio simplemente, sin sonreír, sin estar molesto. Pero ahí con sus tremendos gargoyles, sus lentes de soldar. Y el accesorio principal, sus tremendos tentáculos. Estos, ¿y se irán a mover mucho estos? De repente, no creo. No, no se van a mover mucho. Pero, bueno, ¿qué vamos a hacer? Estoy contento de tener este figurón, en verdad. A ver. Sí, de repente se van a poder, lo podemos doblar un poquito para posar, para acomodar ahí. Ya vamos a intentar ahí algunas poses. Entonces, déjenme cambiarle de cabeza. De manos, de repente, no, lo voy a dejar con las mismas manos. No, necesito cambiar de manos. Pero vamos a ponerle entonces sus tremendos tentáculos. Y entonces acá tenemos a este figurón, Doc Ock, con sus tremendos tentáculos. Y se ve increíble. Estoy muy, muy contento de que pude conseguir este figurón. Se ve muy chévere ahí con sus tentáculos. Yo creo que el color de los tentáculos como que sí funciona. Está un poquito opaco. Me hubiera gustado que brillen un poco más. Pero igual, miren cómo se ve. Es una belleza. Estos tentáculos casi todos son iguales. Sí, si no me equivoco. Sí, todos son iguales. Tenemos dos versiones de los tentáculos, como podemos apreciar. Acá les he puesto estas de acá, que están acá arriba. Y acá abajo, las que vienen y se doblan por acá y salen por aquí. Y no creo que esta figura se vaya a doblar mucho. Se puede que se doblen, pero igual hay que cuidar nuestras figuras, nuestras inversiones. Igual siempre le podemos cambiar esta de acá. Le podemos poner acá. Esta la ponemos acá. Hay para diferentes poses para ver si es que los tentáculos lo pueden sostener. Y ahí ya pueden estar apreciando alguna de las poses que he tratado. La figura está muy, muy chévere. Y bueno, lo único que le cambié, aparte de ponerle los tentáculos, fue la otra cabeza, donde está serio. Ahí sin sonreír. Mismo peinado. Mismos lentes. Los gargoyles de soldar. Es una belleza de figura. Otra cosa muy importante es que los tentáculos entraron muy bien ahí. No está suelto ni muy apretado. Ahí han quedado bien, se pueden mover bien. Y ojalá que duren así, de esa manera, que no se roben, como se decía, como decíamos. Sí, es una belleza de figura. Ahora, como les digo, si me fastidia algo, es de repente un poco la pintura de los tentáculos. Brilla, pero no brilla como me hubiera gustado. Pero igual, es una belleza de figura. Lo necesitaba en mi colección como fan de Spider-Man. Fan de los villanos de Spider-Man. Esta figura la necesitan en su colección. Entonces, ahora tenemos acá a Doc Ock. Al lado del otro Doc Ock. Esta es la versión escala un sexto de la película Spider-Man 2. Ahí, interpretado por el gran Alfred Molina. Y este es un figurón, es uno de mis favoritos. Quería ahí ponerlos al lado. No sé si es justo, son dos monstruos totalmente diferentes. Pero las dos figuras se ven increíbles. Estoy muy contento, obviamente, con mi figura nueva. Pero este Doc Ock es muy especial para mí. Es una de mis primeras figuras que tuve de escala un sexto. Y es un personaje icónico. Los quería poner ahí al lado, juntitos. El mismo personaje. Diferentes versiones se ven increíbles. Entonces, ahora tenemos al Doc Ock. Al lado de dos personajes de otros universos. Otras franquicias. Otras marcas. A la mano derecha tenemos al tremendo Hellboy. De la gente de NECA. Esta es la versión de las películas. Y a la mano izquierda tenemos a Dodoria de Dragon Ball Z. Figura de SH Figuarts. Y esta figura de Dodoria está en un poquito más de 6 pulgadas. Entonces, es más alto que Doc Ock. Que, como les dije, está en sus 6 pulgadas exactas. Mientras que al otro lado, Hellboy está en sus 7 pulgadas y media. Entonces, ahora tenemos acá al gran Doc Ock. Al lado de dos personajes de Spider-Man. Estas figuras son de Marvel Legends también. A la mano derecha lo tenemos al lado del tremendo Venom. Esta es la versión de la película del 2018. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado del Spider-Man clásico. Este es un figurón. Es uno de los más buscados. Supuestamente es un santo real. Bueno, no creo. Pero es una de las figuras que yo me arrepentí de abrir. Todas las otras figuras de esta serie las he dejado ahí en su cajita. Y esta la abrí exactamente cuando abría este Venom. Las quise abrir juntas. Espero algún día conseguir otra versión para dejarla en su cajita. Y bueno, este Spider-Man está en sus 6 pulgadas y media. Casi, casi 6 pulgadas y media. Mientras que Venom sí está en sus 8 pulgadas. Entonces, acá tenemos a Silk y a Doc Ock. Figuras de Marvel Legends que vinieron en un paquete doble. Y disculpen que no le di mucho love acá a Silk. No conozco mucho al personaje. Pero como les digo, se ve muy chévere. Me encanta mucho el diseño. El esculpido. Las proporciones. Sus accesorios. Es una figura que está muy chévere. Pero la verdad que todos hemos venido acá por el Doc Ock. Que definitivamente lo necesitaba. Yo no pude conseguir la otra versión que salió hace como 3-4 años. Estaba bien carito. Entonces dije, voy a esperar. Y apenas salió esta versión. Lo compré en preventa. Y finalmente me llegó. Me llegó mucho antes de tiempo. Me ha llegado casi un mes o dos meses antes de lo que yo lo esperaba. Si no tienes a Doc Ock, necesitas a este figurón en tu colección. Si eres fan de Spider-Man. Si eres fan de los villanos de Spider-Man. Este Doc Ock es para ti. Entonces, bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.